¡Suscríbete al canal! Porque es que tengo como cuatro chistes de estos aquí en el guión. ¿Solo cuatro? Solo cuatro. Me molesta cuando no lo dicen. Ya. Bueno, eso dice mucho de tu magnífico trabajo, ¿eh? Como el señor Cuesta. Bueno, uno hace su trabajo lo mejor que sabe. Esto es un trabajo de pico y pala. Pico y pala, pico y pala, pico y pala. Y el resultado lo vas viendo todos los días, en el caso del teatro, cada semana en el caso de la televisión, y en el caso del cine a los dos años. A los dos años. Pico y pala. Bueno, vamos a hablar de la obra de teatro. Ya llegarán las comunidades y llegará la televisión, pero ahora vamos a la sala. Ahora estáis en el Teatro Maravillas, de vuelta a Madrid. Si la cosa funciona, que funciona. Porque esto arrancó en abril de 2015, ha estado de gira por España y regresa a Madrid. ¿Por qué crees que funciona? Pues porque... Varias cosas. Primero, porque tenemos un texto de Woody Allen, que cuando Woody Allen acierta... Yo, que soy un poco... No soy muy fanático de Woody Allen, me gusta, me gusta mucho. Lo que me gusta, me gusta muchísimo. Y lo que no, no me gusta nada. Bueno, te pasa como a casi todos, creo. Bueno, hay algunos que defienden hasta lo indefendible, creo yo. Pero yo estaba... Esto que es una película que yo no conocía, cuando vi la película en DVD, que me dio Pedro Larrañaga, productor, me dijo, mírate esta película. Porque yo creo que hay una buena función de teatro. Whatever works. De Larry David, él es el protagonista. Claro, que yo agradecí mucho que ya el protagonista no fuera Woody Allen. Porque si no, ya parece que me obligaba a salir con unas gafitas con pasta, aunque no nos parezcamos nada. No, no, al hacerla a otro actor, yo dije, bueno, pues esto será... Esa fue la versión de Larry David y esta va a ser la versión de José Luis Gil en España. O sea, ¿no has cogido nada de la película? ¿Nada? No. Lo has trabajado desde... He cogido todo lo que he podido, pero nada. Y es verdad que Boris... Es decir, toda la información que he podido sobre el personaje, sobre las situaciones, sobre no sé qué, sobre los diálogos, todo. Pero luego me he olvidado. Y luego yo he hecho lo que creía que le iba bien a ese personaje y donde yo estuviera cómodo y estuviera creíble. ¿Y es el alter ego de Woody Allen ese personaje? Eso dice él. Eso dice él. A ver, a mí... Pero yo creo que él dice que siempre... Mira, os cuento. Boris, un misántropo malhumorado que se considera un genio y conoce por casualidad a una mujer 30 años menor que él y con la que comienza un romance. ¿Os suena la historia? Sí. ¿Os suena a Woody Allen? Pero bueno, esto... El personaje está lleno de referencias y de textos suyos de los años 70, de cuando hacía stand-up, de cuando hacía comedia. Y entonces yo quiero decir que es eso y más cosas, porque se lo han chufado todo, todas las neuras de Woody Allen se las han chufado a otro personaje que es un profesor de física cuántica. Se ha descargado. Y ha dicho, ahí te va todo y haz con ello lo que puedas. Y entonces el pobre personaje intenta suicidarse, está con ataques de ansiedad y es un tío que intelectualmente tiene un nivel porque ha sido nominado a premio Nobel de física. O sea que, bueno, pues se lo ha llevado todo. Ya, se lo ha llevado todo. Mira, ahí está Larry David en la película. Háblame un poco también del reparto, ¿no? Porque el éxito de la que... Si la cosa funciona, funciona por todos los que estáis en ese escenario, ¿no? Sin ninguna duda. ¿Cuál es el elenco? El elenco es un elenco maravilloso del que yo estoy orgullosísimo y por una sencilla razón, porque hacen el trabajo muy fácil. Es muy bonito trabajar con ellos. No nos conocíamos ninguno cuando hicimos la función. Ana Ruiz, Rocio Calvo, Ana Ruiz hace la chica 30 años menor con la que se establece la relación, los padres que son Rocio Calvo y Ricardo Joven y Beatriz Santana que hace mis ex mujeres. Y no nos conocíamos, a Beatriz Santana la conocíamos hace muchos años, pero no habíamos trabajado nunca juntos. Y al resto nada, ni al director Alberto Castillo Ferrer. Pero, y claro, era todo un poco... Yo confiaba en que Pedro, que es un hombre muy inteligente, aparte de un gran productor, hubiera cogido un material humano y dice, se van a entender, van a trabajar a gusto. Bueno, tú estás muy acostumbrado, ¿no? A trabajar con muchísima gente. Imagínate los repartos, ¿no? De esas series súper corales. ¿Cómo compatibilizas, además, la grabación, el teatro? Porque es muy exigente la grabación de una serie como la que se avecina. Pues pasando mucho sueño. Mucho sueño. Llegando con mucho sueño a trabajo. Y administrando, yo voy a decir, administrando la energía, pero yo creo que administro el cansancio. Y con una buenísima voluntad por parte de las dos producciones. Que es que aún hay... Ayudándote. Claro, tiene el calendario de lo que va en teatro, los otros y se acoplan, y en la serie, y lo que hago yo es sacrificar mi tiempo trabajando, pero afortunadamente es algo que me gusta muchísimo. Claro, sacrificas tu ocio. Porque te encanta. Claro, me gusta. Y disfruto mucho las dos cosas. Bueno, vamos a hablar también del éxito de la que se avecina, de la actualidad de la que se avecina, porque ahora, de momento, este es nuestro programa. Solo unos minutitos se tiene que ir a publicidad. Ahora volvemos. Estábamos aquí comentando en publicidad tener tiempo, ¿no?, para poder construir al señor Cuesta con Loles en la que se avecina. Después, bueno, llegar a ser alcalde. Llegar a ser alcalde. En la que se avecina. Bueno, cuéntame lo que ha supuesto para ti ser el señor Cuesta, para la mayoría de nosotros. ¿Te llaman presidente por la calle? Me llaman de todo. Sí, presidente. Me llaman de todo, todo bueno. Pero es curioso, Cuesta es lo que prima más. Es la verdad que ya llevo nueve años de Enrique Pastor. Sí, en la que se avecina. Sí, y entonces, lo que sí he notado es que ya hay mucha gente, sobre todo gente joven, que se acerca y me llama por mi nombre, José Luis. José Luis. Eso sí, pero ya hacen unos cócteles muy graciosos, me llaman Enrique Cuesta, Juan Pastor... O resumen directamente. Aquí, la que se viene encima. La que se viene encima. Eso me ha encantado. Y directamente, presidente, bueno, el éxito de la que se avecina es algo, no es inexplicable, al revés, vamos a intentar explicar el por qué y un ejemplo del éxito es el impacto brutal en las redes sociales de la que se avecina. Nos lo cuenta Perián, ahora adelante. ¡Hola, amiguitos! ¿Qué tal, compañero? Hola, ¿qué hay? Luego hay otra versión que es una compañera de Nacho Vidal que llamó a la historia la que nos va a caer, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Querida Raquel, querido José Luis, queridos Efebos, todos, efectivamente, la que se ha liado en las redes con todo el tema este de la que se avecina. Lo vemos. Se despide por sorpresa la que se avecina hasta septiembre tras nueve capítulos. ¡Ay, Dios mío! En Twitter no hay quien viva, ¿vale? O sea, así está la cosa, ¿vale? De todas formas, la serie es que ha parado así como a mitad, ¿no? A mitad de temporada, solo nueve capítulos, patapam, se para. Esto, si lo trasladáramos al cine, sería como si pasara algo así. Ahí todo el mundo mirando la tele diciendo, sí, 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 ahora viene, sí, esto lo he visto antes. ¡A la mierda! Esto es claro. Con esto no quiero decir que en los siguientes capítulos José Luis Gil fuera a enseñar el tesorito, que no lo sé, porque la que se avecina es una serie como muy loca, pero me gustaría hacer con vosotros, ya que estás aquí, padre de Nemo, un ejercicio, yo le llamo así, un ejercicio con todos vosotros. Imaginad que ahora mismo hay un extraterrestre que acaba de llegar a la Tierra, se ha instalado en casa, movistar, se acaba de poner cero, nunca ha visto la que se avecina. Pues bien, te voy a resumir, querido extraterrestre, nueve temporadas en dos minutos. ¿Creéis que soy capaz? ¡Sí! Pues yo no, ya te lo digo ahora. Venga, vamos a empezar con la que se resume. La serie va de un montón de gente que vive en un edificio que es como Rosa 10, que está prácticamente abandonado. Aquí lo vemos, ¿vale? Se llama Urbanización Montepinar y está a las afueras de una gran ciudad. No dicen de cuál, pero muy a las afueras, tanto a las afueras que si miras por la ventana se ve esto. ¿Vale? Básicamente es esto. Pero ¿quién vive ahí? No, ¿quién vive ahí es de otra tele? Espera, no, los vecinos más peculiares son, por ejemplo, los cookies, ¿vale? Ella es la cookie, él es amador, son un matrimonio que se casa, se divorcia, se rejunta, hacen cosas, luego no las hacen. Ella es la versión un poco clase media de Ana Mato, no sé si la veis. Él es el cuñado más grande de todos los tiempos y además es charcutero porque siempre tiene dos por uno en salami. Luego está Enrique Pastor, ¿vale? Concejal y aspirante a presidente de la finca. Habla muy culto y a pesar de ser más pedante que la parte y más estirado que la parte de atrás de las orejas de la bracelet, él se lía con Judith, que es una psicóloga que está más loca que el tío que le dijo a Ilenia que sacara un disco. Pero lo peor que le ha pasado a Enrique Pastor no es Judith, lo peor que le ha pasado es ser vecino de Antonio y Berta, que son los recios, ¿vale? Él es pescadero, aunque dice que es mayorista. Él es el presidente de la finca, es un tío que tiene muy malas ideas y muchas ansias de poder. Si es que hasta se parece a Montoro y todo. Bueno, la mujer del recio se lía con el portero de la finca, que se llama Coque, ¿vale? Que me recuerda mucho a un amigo mío valenciano que salía mucho de noche y ahora tarda 45 segundos en contestar a un hola. Hola. Vale, este sería el, ¿vale? Coque es uno de los que va mucho a un bar que hay en la urbanización que van otros vecinos. Vale, en ese bar hay una cosa un poco extraña. Ha habido dos camareros, ¿vale? El primer camarero fue el padre del portero de una serie que era muy parecida con los mismos actores. Ahí lo vemos, ¿vale? Ahí lo vemos, ¿vale? Poner a este tío a hacer de galán, ahí lo vemos con su novia. Poner a este tío a hacer de galán es como poner a Pablo Iglesias a dirigir La Razón. Imposible. Pero, de repente este se va a puerta y viene otro camarero y el nuevo camarero, ¿quién es? El que hacía de portero en aquella serie que era muy parecida con los mismos actores. Aquí lo vemos, ¿de acuerdo? Y además, este señor es el marido de Estela Reynold, que es una ex-bedez que canta la mar, está fresquibris, fresquibris, fresquibris. Y además, una vez, Fernando Estésol le chupó un pezón. Bueno, y todos esos viven juntos en la casa de la hija de ella, que la vemos aquí. Solo te digo una cosa, queridos extraterrestres, si nos estás viendo, esta señora es tu suegra, te vuelves a tu planeta. Esa también se fue. Y esto es más o menos la que se avecina. Para entenderlo, conectamos con uno de sus sionistas. Ahí lo vemos. Vale. Una cosa importante. Lo más importante, por favor, ya está bien, por favor, queridos extraterrestres, que no te confundan. La que se avecina, que no te confundan. La que se avecina con a quien no hay quien viva. Ya está bien, hombre, un poquito de por favor. Gracias. Gracias.